hola chicos qué tal bienvenidos a quiero flair yo soy anthony y hoy vamos a ver la segunda parte del tutorial de las técnicas de coctelería maestro música por favor la primera técnica que vamos a ver es la técnica mix es una técnica que se utiliza para la preparación de long drink de 9 oz hablamos de 2 oz de alcohol maximal 3 oz de zumos premix y refresco maximal y 4 z de hielo consiste en agitar todos los ingredientes sin hielo para luego pasarlos a un vaso lleno de hielos en alternativa de agitarlos también podrás utilizar un mixer o mini pimer no siempre recuerda que no tendrás que tener hielo en la coctelera para poder utilizar esta herramienta la segunda técnica que vamos a ver es la mix and shake en el otro tutorial hemos visto la técnica shake hoy hemos visto la técnica mix si fusionamos estas dos técnicas tenemos la mix and shake es una técnica para preparar long drink o medium drink consiste en agitar todos los ingredientes con hielo para luego pasarlo y colar el líquido a un vaso de 9 oz con hielo nuevo te recuerdo que aquí también tendrás a disposición 2 oz de alcohol 3 de zumos y premix y 4 de hielo la siguiente técnica que vamos a ver es la técnica blend es una técnica que se utiliza para preparar el smoothie o cocktail frozen cremosos para esta técnica necesitamos la batidora también es una técnica para preparar long drink muy importante a la hora de preparar los cocktail frozen vertir dentro la batidora los ingredientes desde el más pesado hasta el más ligero entonces siempre pondremos antes hielo picado luego si tenemos algún tipo de fruta pondremos la fruta si tenemos algún tipo de líquido yogurt o premix espeso entrar al premix desde luego el zumo luego pasaremos a los aromatizantes correctores y en fin el destilado te recomiendo cuando empieces a moler darle un par de veces al botón para que las palas vayan moviendo lo que está aquí dentro y desde luego lo mandas a tope unos 20 segundos sería idóneo para lograr una buena mezcla la cuarta técnica que vamos a ver es la técnica throwing consiste en pasar el líquido de una coctelera a otra generando un impacto que asimismo creará una burbuja y esto permitirá la oxigenación de los productos alcohólicos se utilizará sobre todo con vermut productos reposados etcétera para ejecutar esta técnica cogemos un tin pondremos el hielo y líquido y con un julep taparemos y procederemos a el salto del líquido no te recomiendo probar un mahattan utilizando una técnica steer and strain y luego tomarte un mahattan utilizando la técnica throwing la última técnica que vamos a ver es la técnica sparkling es una técnica de short drink a base de vinos espumoso cava prosecco champagne etcétera si la trabajamos junto a pureas de fruta por ejemplo pulpa de melocotón zumo de melocotón pondremos una hozeta del producto sin alcohol afrutado y luego rellenaremos hasta colmar con el cava si trabajaremos productos alcohólicos como licores pondremos una hozeta y un cuarto 3.75 del producto alcohólico y luego rellenaremos hasta colmar con el cava champagne o prosecco siempre acabaremos la mezcla removiendo el producto siempre esta copa será fría y todos los ingredientes que irán aquí dentro también lo serán por supuesto todas las técnicas que yo te estoy nombrando según la escuela que tú hayas hecho pueden cambiar de nombre igualmente la teoría y la práctica debería siguiendo igual por favor si el vídeo te ha gustado dame tu like si quieres puedes suscribirte a mi redes sociales que estás viendo aquí abajo no olvides tu like te lo repito puedes compartir este vídeo con tus amigos muchas gracias por tu tiempo y hasta luego ver cómo te puedo explicar lo que te quiero decir en 30 segundos ok a tocar por unas manos inexpertas y las aves llevar es otra historia se dejará mezclar y los complejos en la puerta su sonaba tras su vuelta compila mil sabores con tan poca competencia mira señora dame flero paciencia pura mixología hacia su ciencia